¿Qué tal chicos? Un saludo grande, soy Billy Boonster desde acá, desde Chile, saludando a todos los que están por allá en España, bendiciones. Te quiero invitar a que desde el 4 hasta el 8 de agosto puedas guardar en tu corazón, puedes guardar en tu calendario esta fecha para vivir lo que va a ser el Camp de Sicho en 2014, generación de héroes. Hay una generación de héroes que se está levantando en diferentes países del mundo y sé que este es tu tiempo también, es tu tiempo para ser un héroe de la fe, de los valores cristianos, de lo que Dios ha dado para tu vida. Te quiero invitar y te quiero motivar a que guardes esta fecha y a que puedas decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir, yo quiero ir por más. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un héroe de la fe en este tiempo. Así que te bendigo, te motivo y te pido que por favor guardes esta fecha ahí porque va a haber un tiempo glorioso, vamos a estar compartiendo la palabra, diferentes ministerios. Sé que va a ser un tiempo tremendo donde la gloria de Dios se va a posicionar en ese lugar y tu vida va a ser transformada. Yo lo creo, lo hemos podido vivir en diferentes países del mundo y sé que este tiempo es para ti. Así que guarda esta fecha desde el 4 hasta el 8 de agosto, Camp de Sicho en 2014, generación de héroes. Un saludo grande y que el Señor te bendiga. Un saludo grande y que el Señor te bendiga.